Con el objetivo de impulsar el desarrollo de infraestructura y servicios, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión organizó el segundo encuentro de proyectos en activos, una plataforma que reunió a representantes de ocho importantes entidades públicas que presentaron 44 inmuebles listos para convertirse en oportunidades clave de inversión en áreas como comercio, cultura, turismo, vivienda, educación, energía y transporte. El gobierno regional de Lambayeque destacó al presentar seis terrenos para proyectos como una mini central hidroeléctrica, viviendas sociales y un parque eólico mientras la Municipalidad Provincial de Piura propuso seis predios para la construcción de un centro de convenciones y un terminal terrestre. Por su parte, la Universidad Nacional de Ingeniería expuso su plan de construir el Centro Universitario de Desarrollo Empresarial y Comercial en un terreno de más de 32.000 metros cuadrados. Hoy hemos tenido el segundo roadshow de proyectos en activos, donde hemos visto una cartera totalmente variada por más de 830 millones de soles, donde es importante destacar que hemos tenido un par de universidades nacionales, hemos tenido la presencia de Canal 7, diferentes municipalidades locales y gobiernos regionales. Como se ha visto, esta modalidad cada vez está mucho más en auge, donde destacan diferentes alternativas para proyectos tipos sociales, como mercado de abastos, sistemas de gerencia, seguridad ciudadana y vigilancia, parques industriales u otros. Durante el evento, el Gobierno Regional de Amazonas presentó cinco terrenos destinados a iniciativas, como un centro comercial y un mercado agropecuario. Además, el Gobierno Regional de Moquegua promocionó un track center, un centro cívico y un teleférico en el Cerro Baúl. Por su parte, el Gobierno Regional de Tangna ofreció cuatro terrenos para la modernización del Museo Ferroviario y el desarrollo del Parque Industrial en Sofretangna. En tanto, el Instituto Nacional de Radio y Televisión IRTP presentó un proyecto para la explotación económica de un terreno de más de 40.000 metros cuadrados en Tangna, con el fin de construir su nueva sede institucional en la capital. Por último, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos propuso 15 predios para desarrollar un centro cultural, un centro de investigación, entre otros proyectos. Hoy día hemos puesto también más o menos 15 proyectos de inversión que están en el centro de Lima, para que los inversionistas lo vean con mucho entusiasmo y sepan que pueden soñar en una Lima mejor, que puedan querer cambiar a Lima y que puedan invertir pensando en la universidad pública. El director ejecutivo de Proinversión José Salardi destacó que con estos 44 inmuebles ya suman 70 iniciativas en el portafolio de proyectos en activos de la agencia, lo que eleva más de 500 millones de dólares, la suma a la espera de ser financiada, con 15 entidades en 7 regiones del país.